Bueno, ok. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Solicitamos amablemente a este auditorio que por favor mantengan apagados tanto su micrófono como su cámara para apoyar así a nuestros participantes a tener una transmisión adecuada. Las preguntas y comentarios que deseen realizar, por favor colóquenlos en el chat de la sala para que podamos hacerlo llegar a la doctora Lina Escalona Ríos, actual coordinadora del posgrado en bibliotecología y estudios de la información de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto de la maestría como del doctorado, y es quien lleva la moderación de este conversatorio. Doctora Lina, le dejo el micrófono. Muchas gracias, maestra Kenia. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio. Bueno, contamos con invitados, como decía la maestra Kenia, de lujo que me voy a permitir presentar en este momento. Está con nosotros la doctora Edilman Aranjo Vélez. Ella es bibliotecóloga de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Maestra en bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en educación con énfasis en didáctica de la educación superior por la Universidad de Antioquia. Profesora e investigadora de esta universidad, fue directora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y también coordinadora de posgrados en esta institución. Actualmente coordina las relaciones internacionales. Ha participado en el Seminario de Investigación de Didáctica de la Bibliotecología y del Seminario de Lectura, ambos inscritos en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de nuestra universidad. Asesora de varias investigaciones y de trabajos de grado en el nivel de pregrado y posgrado en el ámbito nacional e internacional. Su producción académica está relacionada con la educación bibliotecológica y ciencias de la información y se destacan libros, capítulos de libros, multimedia y artículos en publicaciones seriadas. Además de su participación como ponente en importantes eventos académicos nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora Edilma. La doctora Brenda Cabral Vargas es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de nuestra universidad. Su línea de investigación es Recursos y Espacios Digitales, aunque ha participado muy activamente desde hace muchos años en nuestro Seminario de Educación Bibliotecológica, del cual también es co-coordinadora. Es licenciada, maestra y doctora en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM y ha sido revisora de más de 100 trabajos de titulación entre tesis, tecinas e informes académicos, así como ha sido miembro de sínodo de este tipo de exámenes. Ha impartido cursos y cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y en diversas universidades, tanto públicas como privadas del país. Entre sus cargos académico-administrativos se destacan como coordinadora del Centro de Programas Estudiantiles de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinadora del posgrado en bibliotecología de estudios y estudios de la información, perdón, de 2011 a 2014, y es actual coordinadora del Colegio de Bibliotecología de la UNAM. El doctor Carlos Miguel Tejada Artigas es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Documentación por la Universidad Carlos III, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de la Universidad de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense, coordinador del Grupo de Trabajo de Perfiles Profesionales del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Educación y Cultura de España. Pertenece al Grupo de Investigación ILEAC-SIC, Investigación sobre el Libro Académico. Entre sus líneas de investigación figuran los siguientes temas, mercado de trabajo en información y documentación, competencias profesionales y publicaciones científicas. Es autor de diferentes publicaciones sobre estas temáticas y ha impartido clases y conferencias en los ámbitos nacional e internacional. Bienvenidos los tres a este conversatorio. Muchísimas gracias. Y bueno, una disculpa por la ausencia de la doctora Rosa María Martínez Ríder, que por cuestiones extraordinarias no puedo participar en este evento. Pero vamos a dar inicio a nuestro conversatorio, ¿sí? En el alrededor del tema que es el modelo educativo ante los factores de cambio. Ustedes como especialistas en educación saben que el modelo educativo es fundamental para nuestro quehacer docente y que permea nuestros planes o debería permear nuestros planes y programas de estudios. Yo quisiera preguntar, y vamos a iniciar con la doctora Brenda Cabral, ¿sí? ¿Cuál es el modelo educativo que permea nuestro plan de estudios en la UNAM y cómo incide en la formación de los bibliotecólogos de México? Maestra, por favor. Doctora. Gracias, gracias, doctora Lina. Bueno, pues primero, un placer estar aquí con los que nos acompañan en el conversatorio. Y bueno, me voy a prestar a contestar esta pregunta. Primeramente, me gustaría decir que nosotros seguimos el modelo constructivista, a pesar de que, bueno, dentro de la Universidad Nacional, que tiene 123 carreras, y además cada una de las carreras cuentan con diversas características, estructuras se alcancen, pero cada plan de estudio tiene la libertad de elegir el modelo educativo que considere más adecuado al tipo de profesional que quiere formar. Para el caso de la licenciatura en bibliotecología y estudios de la información, cuando se llevó a cabo la revisión del plan de estudio, la comisión revisora, tras analizar los diversos modelos educativos, concluyó que el que mejor se adecuaba al tipo de formación que se pretendía formar era el constructivista. Además, vemos que dentro de la UNAM se sigue o se tiene la libertad de cátedra y expresión, además de que nos enfocamos en brindar un proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la interdisciplinariedad de nuestros docentes. Y además, algo también muy importante son los espacios que también promueven la generación de nuevo conocimiento y fomentan la interacción y también la retroalimentación entre los estudiantes y académicos. Me gustaría nada más en una diapositiva que tengo aquí muy rápidamente, nada más es una la que les quiero mostrar para esta pregunta. Nada más déjenme ponerme aquí. Sería una sola pregunta, nada más para que vean el modelo constructivista. Bueno, este me gustó mucho porque dice, por disposición oficial tenemos que dejar que piensen y construyan el conocimiento por sí mismo, que es básicamente lo que se sigue en el constructivismo. Sin embargo, bueno, esto es lo que se lleva a cabo. Es muy importante, por ejemplo, esta reestructuración de los esquemas del conocimiento. Esto, algo que yo les mencionaba, no se concibe aisladamente, sino es esta interacción entre el profesor y el estudiante. El papel que tiene el estudiante es una de actuación y de participación, además de que tiene un rol activo. Y el papel del profesor básicamente es de facilitador y estimulador porque proporciona actividades que movilizan el conocimiento. Entonces, básicamente sí les quería mostrar esto del constructivismo y de esta manera es como se incide con este modelo en una participación activa por parte del docente, del estudiante para la construcción de su propio conocimiento. Pero además, les decía, se generan espacios como algunos laboratorios, el laboratorio de cómputo, el asistir a algunas bibliotecas, que también esto fomenta y favorece el aprendizaje dentro del colegio de bibliotecología. Sería por mi parte eso. Gracias. Gracias, doctora. Y quizás nos daría pauta para discutir mucho este modelo educativo, ¿verdad? Porque ahorita tomarán la palabra los doctores, porque habrá que ver si de veras este modelo se carga tanto en el papel del estudiante. Claro. Sí, sí. ¿De verdad es el estudiante o responsable de su aprendizaje? Doctora Edilma, si nos puede dar respuesta a esta primera pregunta. No tiene prendido su micrófono, doctora. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar nuevamente en mi casa de estudios, donde me gradué y la que acudo cada que me invitan y aprovecho para rememorar tiempos. Hay algo, usted acaba de hacer una pregunta que seguramente la podemos contestar más adelante y que es relacionada con que si son realmente los estudiantes responsables y constructores de su aprendizaje, yo creo que más adelante podemos retomarla. Por ahora, miremos lo del modelo educativo que permea el plan de estudios de la Universidad y cómo influye en la formación de los bibliotecos. Realmente en la Universidad de Antioquia hablar de modelo educativo para toda la universidad no es posible. Es algo que hay que decirlo, puesto que no se ha contemplado la idea de encasillar a las dependencias académicas con sus diferentes programas de pregrado, que para ustedes son licenciaturas y de posgrado en estos campos. La universidad, ¿qué es lo que ha hecho? La universidad lo que ha hecho es formular desde el Estatuto General, que fue aprobado en 1994 y que se renueva constantemente, lo que ha hecho desde el Estatuto General es mostrar su identidad y filosofía que se acogen como a su misión y para ello formula unos principios y unos objetivos que orientan a las dependencias para urbanizar los procesos formativos. Además hay algo y es la Ley General de Educación Superior, que es la Ley 30 y la Constitución Nacional, hablan del derecho a la libertad de cátedra. Entonces esto lleva también a ser muy cuidadosos con eso. No obstante, se ha ido haciendo una revisión de la normatividad nacional en materia de educación general y en materia de educación superior y lo que ocurrió fue que nos dimos cuenta que era necesario elaborar un proyecto educativo institucional. Entonces este se organizó por líneas estratégicas que a su vez orientan la formación de proyectos educativos por programa. Dentro de estos proyectos educativos por programa es posible establecer modelos pedagógicos, que serían diferentes a los modelos educativos, ¿cierto? Y dentro de estos proyectos educativos por programa entonces se establece lo que es el trabajo curricular, pedagógico y didáctico y no solo en el plan de estudio, sino que todo es todo el trabajo curricular. Este proyecto educativo institucional se empezó a organizar a la luz del plan de desarrollo institucional y precisamente podemos decir que ya está listo, pero uno sabe que cuando está listo ya inmediatamente hay que empezar a actualizarlo. En cuanto a la Escuela Interamericana de Bibliotecología, ese estatuto general, ese plan de desarrollo y ahora ese proyecto educativo institucional lo permea en la medida en que establece los lineamientos para que ella misma establezca sus transformaciones curriculares y sus proyectos educativos de programa. En este momento la escuela está transformando los programas de bibliotecología y de archivística, utilizando pues estos mismos documentos. ¿Y qué es lo que ve? Que el programa de bibliotecología entonces ampara lo que son los elementos de ese modelo, de esas líneas estratégicas del proyecto educativo institucional que vienen a ser las tendencias. Y aquí en esas tendencias está presente la presencialidad y la virtualidad, pero también la relación que tiene la escuela con sus programas, con el territorio, con la geografía, pero también la responsabilidad social, la actualización de profesores y de estudiantes. Está muy presente en ese proyecto educativo por programa lo que es la diversidad, la inclusión y la equidad. Y algo que para nosotros es fundamental, el proceso y la construcción de la paz. Algo que pues ustedes en el mundo saben que hemos tratado de ingresar a esta situación de paz, algo que ha sido muy difícil, pero no por eso nos negamos a eso. Asimismo, pues están las concepciones pedagógicas y didácticas que se tienen en la universidad, que cada programa, perdón, cada facultad, escuela o instituto, pues tiene la libertad de asumirlo. Y allí se ven los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y otra cosa es que vemos esa propuesta de proyecto educativo institucional en relación y en proyección hacia las regiones que tiene el departamento y la internacionalización, lo cual se ha visto amparado o proyectado en la internacionalización e interculturalidad del currículum. Por eso, su plan de estudios se organiza teniendo en cuenta estos elementos. Entonces, los objetos, los contenidos de los programas de los cursos, los objetivos de aprendizaje, las estrategias didácticas y evaluativas, se diseñan teniendo en cuenta cada uno de estos aspectos. En el momento, la escuela piensa en lineamientos pedagógicos, evaluativos, didácticos y curriculares para llevar a cabo ese microcurrículo que sería el plan de estudios. Muy bien, muchas gracias, doctora Edirma. Nos habla efectivamente de la distinción entre modelos y proyectos educativos y proyectos educativos. Y también nos habla de una concepción pedagógica basada, sobre todo didáctica, basada en la libertad de cátedra. Sin embargo, habría que pensar qué es lo que le da sentido a la formación de los profesionales, de los bibliotecólogos en este sentido pedagógico. Pero regresamos a esa pregunta. Mientras tanto, le pido de favor al doctor Carlos Miguel que nos diga cuál es el modelo, si hay algún modelo que permea a la documentación en España y de qué manera está incidiendo en la formación de nuestros documentalistas. El micrófono, doctor. Sí, buenas tardes. También querría comenzar mi intervención, como no, agradeciendo a la coordinadora de la mesa, la doctora Lina Escalona, por la invitación para estar con ustedes, aunque sea a distancia, pero para mí siempre es grato participar en las actividades de un instituto tan prestigioso como es el IBI. Bueno, en España la verdad que el tema de un modelo educativo yo sí que veo en América Latina de alguna manera que se ha intentado más establecer ese modelo, una definición. En España en realidad hubo un momento que ha sido el punto de inflexión en la Universidad Española, que fue en el año 99 cuando se firma por todos los ministros de educación de los países europeos la declaración de Bolonia en que se intenta armonizar precisamente todo lo que son las titulaciones universitarias. Por eso se le llama también proceso de convergencia, sobre todo pues que hubiera una estructura similar que permitirá luego una movilidad mayor entre los titulados. Sí que es verdad que de alguna manera aunque no haya un modelo fijo con un nombre determinado, sí que podemos hablar que hay un enfoque por competencias. De hecho, la NECA ya a partir del año 2000 exige a la la NECA es el organismo, es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación en España, que evalúa todas las titulaciones universitarias y pues sí que ya exige que estas titulaciones tengan tengan una finalidad de formar perfiles profesionales y una finalidad de formar una serie de competencias transversales, genéricas y ya las específicas propias de cada titulación. Y de esta manera ya en el año 2007 el Real Decreto que organizaba las titulaciones universitarias ya señala que el centro de los objetivos debe ser la adquisición de competencias por parte de los estudiantes. Y muy importante, que yo creo que esto es algo que posteriormente mencionaré, sin excluir el tradicional enfoque basado en contenidos y que además se debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias, así como los procedimientos para evaluar su adquisición. O sea, este es el marco que tenemos, ¿qué ha ocurrido con los estudios de biblioteconomía? Bueno, lo primero que quiero señalar es que se cambió el nombre de lo que era la diplomatura en biblioteconomía y documentación, ahora se denomina el grado en información y documentación. Antes teníamos pues una diplomatura que era de tres años y es verdad que ya existía ese enfoque por competencias, porque al ser una diplomatura, precisamente cuando se crearon las diplomaturas frente a las licenciaturas, se quería hacer hincapié sobre todo en que fueran perfiles muy relacionados con el mercado de trabajo. Entonces es verdad que tampoco en lo que ha sido la titulación de nuestra biblioteconomía y documentación, tampoco ha supuesto, por así decir, ese enfoque por competencias algo diferente a lo que de alguna manera ya se estaba haciendo. En otras titulaciones sí, sí que ha supuesto un cambio importante, sobre todo en las titulaciones de humanidades, que claro que muchas de ellas ni se planteaban tener un perfil profesional, ni se planteaba tener una serie de competencias. Pero en nuestro caso, por así decir, ese proceso de adecuar las titulaciones a las competencias se ha podido llevar sin mayor problema. Otra cosa es que luego veremos si se ha hecho bien. O sea, eso es algo que luego sí que comentaré, porque ahora ya tenemos una perspectiva desde el año 2010, que más o menos ya se han establecido todas las titulaciones y claro, pues la visión es bastante pesimista, como luego sería nadie. Gracias. A ver, de pronto me cancelan y, a ver, efectivamente, ¿no? De pronto tenemos la moda o el boom de un enfoque, de un modelo de aprendizaje, de una determinada tendencia o corriente pedagógica, y nos dicen a nivel político, todos los programas de educación a nivel nacional van por este rumbo o van por este otro, ¿no? Lo vimos muy claramente con las competencias, que de pronto era algo de línea política, ni siquiera institucional, ni siquiera nos daban la oportunidad de ser institucionales. Afortunadamente, en México gozamos en la universidad de esta autonomía, en la cual nosotros podemos decidir cada carrera, cada programa, cada facultad, cada escuela, sobre qué marco pedagógico nos manejamos, ¿no? Pero hubo instituciones públicas que no tenían esa oportunidad. Pero vamos, creo que coincidimos en que, como le llamemos en nuestros países, o como sea disciplina, de acuerdo a la pedagogía, concepción, modelo, proyecto educativo, el enfoque que no es propiamente un modelo, ni una corriente teórica, pedagógica, sino es justo eso, un enfoque de competencias, está permeando a nuestros planes de estudio. Es lo que estamos viendo que es el eje de nuestros planes y programas de estudio. Pero en esta última década hemos tenido cambios significativos en nuestra sociedad. El ingreso de las tecnologías, del documento digital, del acceso abierto, de una serie de recursos y cambios en nuestra sociedad y en nuestro sistema educativo han impactado a esa formación. Ustedes, y luego con la pandemia, a inicios, fines del año 2019, principios de 2020, para nosotros en nuestro país, bueno, nos ha hecho replantear todo nuestro sistema educativo, todo nuestro trabajo docente y toda la forma de aprendizaje de los estudiantes, la forma de consulta, etc. ¿Ustedes consideran que este modelo, que esta concepción pedagógica, que estas líneas estratégicas, están respondiendo en estos momentos a esos requerimientos de la sociedad actual? Empezamos por el doctor Tejeda ahora. Gracias, Línia. Bueno, yo voy a explicar, bueno, voy a dar mi punto de vista sobre todo haciendo hincapié en lo que respecta al mercado de trabajo. Y el mercado de trabajo quiero diferenciar lo que es el sector privado y el sector público. El sector privado, sí, claramente, porque es que además el sector privado, ahora lo que demanda son perfiles muy flexibles con un dominio de una determinada competencia X. O sea, incluso, yo me acuerdo hace 20 años, una oferta de trabajo empezaba por una determinada titulación. Se exige licenciado en periodismo, se exige diplomado en biblioteconomía y documentación. Y era una concepción más de profesional integral, por así decir. Ahora no, ahora simplemente lo que piden es, queremos un gestor de un repositorio y que domine esas competencias con esos programas y la titulación muchas veces ni la pone. Entonces, es verdad que ese poner en énfasis esas competencias sí que de alguna manera sí que está cumpliendo. Lo que pasa es que también es verdad que el mercado de trabajo muchas veces pide competencias muy novedosas que la universidad lamentablemente no ha dado muchas veces tiempo a incorporar a los planes de estudio. El problema que yo estoy viendo ahora es con el sector público. El sector público yo creo que sí que tiene un grave problema. Porque el sector público, de hecho, tengo la experiencia de haber estado recientemente en dos procesos de selección, en lo que se llaman oposiciones. Uno para facultativos del Ministerio de Cultura, otro para el cuerpo de bibliotecarios y documentalistas y archiveros de las Cortes Generales. ¿Y qué ocurre? Claro, esos procesos selectivos no han cambiado, se siguen basando sobre todo en el conocimiento. En el caso de las Cortes Generales son 180 temas que hay que estudiar, en el caso de facultativos son 120 temas. El conocimiento teórico sigue teniendo mucho peso. Hay también pruebas prácticas, pero de alguna manera más sencillas, por así decir, que esa teoría. Lamentablemente, con lo que ha sido sobre todo el proceso de Bolonia, lo que ha conllevado es que, de alguna manera, se ha puesto mayor énfasis en las prácticas y ha habido también una disminución de los contenidos teóricos. Es tremendo, tremendo lo que ha pasado en España, porque incluso todo un sector que había, que era el sector del manual universitario, sector editorial, yo me acuerdo, yo cuando estudié la carrera, mi carrera era una asignatura, pues, 100 folios de apuntes, más luego un par de manuales que tenías que estudiar. Ahora ya no, ahora ya con Bolonia, los apuntes del profesor, que están en el capuz virtual, ya no se leen manuales universitarios, de hecho, ya prácticamente no se publican manuales universitarios y, como mucho, la teoría, mi asignatura son 10 folios y los alumnos ya se quejan de que tienen que estudiar 10 folios. ¿Qué ocurre con estas oposiciones? Pues, lamentablemente, que se están quedando desiertas. Se están quedando desiertas. Seis plazas, por ejemplo, que había para el cuerpo de bibliotecarios de las Cortes Generales, documentalistas, había seis plazas, se cubrieron solamente dos, y dos personas, además, que no eran de información y documentación, o sea, que eran de humanidades que tienen mayor hábito de estudio. Y en la otra posición también, lo mismo, más de la mitad de las plazas desiertas. Lamentablemente, esto lo hablaremos también, sobre todo, en la última pregunta, ya la propia universidad, incluso, yo lo veo, la titulación ahora mismo de lo que es el grado, puede suponer, a lo mejor, una tercera parte o una cuarta parte del esfuerzo que podía conseguir, que se necesitaba para tener el título de diplomado en biblioteconomía y documentación. O sea, las universidades están presionadas, necesitan alumnos, a los profesores, en el momento que para tener una buena evaluación tenemos que tener todos nuestros alumnos aprobados, en el momento que tienen muchos suspensos te penalizan. Algo está pasando, algo está pasando, y yo creo, yo siempre he sido partidario de que haya una proyección importante de las carreras hacia los perfiles profesionales y hacia las competencias, pero no hay que olvidar que la competencia no solamente es el saber hacer, la competencia necesita de unos conocimientos y además necesita de unos valores, de un saber ser. Y yo creo que el problema está que un poco se ha abandonado eso, ¿no? Se ha abandonado solamente a lo que es la técnica, olvidando cuestiones importantes como puede ser el conocimiento. Gracias. Es que justo ese era el riesgo con las competencias, doctor Tejeda, justo ese era el riesgo, porque la tendencia era el saber hacer cosas, a privilegiar el desarrollo de una habilidad, ¿sí? Para hacer cosas y no el conocimiento que nos da la formación integral, la formación de no solamente el saber hacer, sino el saber ser, y el saber pensar, el saber reflexionar, el conocimiento de toda una disciplina, del desarrollo de toda una disciplina, que no es ese contexto. Claro. Es que además el estudio, por así decir, conlleva muchas cosas, ya no solamente es la memorización de unos conocimientos, el estudio significa necesitar comprender, una comprensión lectora, significa luego un desarrollo, una redacción, y eso lamentablemente en pocos años, al no exigir ya ese conocimiento teórico, ha sido una degradación, pero alarmante, alarmante. Yo desde luego no lo esperaba, sinceramente. Gracias, doctor. Doctor Edilma. Bueno, escuchando a Carlos, surgen en un montón de ideas y un montón de inquietudes, ¿cómo para controvertir o cómo responder? Porque es que sí, lo de las competencias también es un tema que a nosotros nos duele, llamémoslo así, por esa mirada de lo que significa competir, el quedarnos solo en desarrollo de habilidades, en el quehacer o en el hacer, y consideramos pues que la reflexión y la teoría, la reflexión teórica, es muy necesaria para poder llegar a ese quehacer, ¿cierto? Entonces, nosotros pensamos mucho en capacidades, de acuerdo con el enfoque de Marta Nussbaum, ¿cierto? Que son una serie de consideraciones del sujeto como tal para lograr esa formación integral, de un ser que pueda estar en una sociedad que realmente lo necesita. Y en el caso de la formación del bibliotecólogo en un contexto colombiano, latinoamericano, que es muy diferente al contexto europeo, nosotros tratamos de preparar a ese estudiante para que responda a las demandas de una sociedad desigual, inequitativa, con muchas diferencias en muchos aspectos. Pero no quiere decir que todo es negativo, el mercado también, el medio laboral, también exige un perfil determinado, y tratamos pues también de responder a ese mercado laboral, a ese recurso, entregar profesionales que puedan responder a esas condiciones. Sin embargo, en estos momentos las transformaciones son tantas, sobre todo generadas por esta situación de pandemia, que parece que nosotros tenemos que estar revisando constantemente al profesional que estamos formando. Entonces, ¿qué nos muestra esta situación que estamos viviendo? El desarrollo de las tecnologías. Entonces, hay que responder a esas tecnologías, en qué condiciones estamos preparando a esos profesionales para que se apunten a, por ejemplo, todo lo que hay con los datos, la generación, el big data, la minería de datos, todos esos aspectos. Pero también reconocer que hay una sociedad que es poco lectora, que nosotros debemos trabajar por ella, pero que también hay que generar nuevas reflexiones precisamente por estas transformaciones. Entonces, en la parte teórica es otra exigencia del medio, cómo respondemos a eso. Pero también está el proceso de paz, pues en el caso nuestro, y cómo trabajamos para este proceso de paz. Entonces, lo que hay que decir es que la propuesta pedagógica se acoge desde el diálogo, y entonces respondo casi que la pregunta que me hacía Lina al terminar la anterior, que qué le daba sentido a la formación de los bibliotecólogos desde esta mirada pedagógica. ¿Qué le da sentido? El encontrarse en una línea que es dialógica, pero que también es una posición crítica. Entonces, por eso no hablamos de un modelo pedagógico, sino que tenemos el enfoque de la pedagogía crítica, pero también la pedagogía dialogante, pero también elementos de construcción, donde según el contenido, según el estilo de enseñanza del profesor, entonces se asumen ciertas miradas de carácter pedagógico y didáctico. Pero que lo importante, responder a esas necesidades del medio, a esa sociedad que es la que realmente se va a beneficiar. Yo dejaría hasta ahí Lina. Ok, muchas gracias. Doctora Brenda, por favor. Sí, muchas gracias. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo comentado por el doctor Tejeda y la doctora Naranjo, porque creo que efectivamente un modelo educativo es como el norte indispensable de cualquier oferta educativa, y debemos de tener tres cosas que ellos ya mencionaron, una de ellas que era el mercado laboral, o sea, qué es lo que se está solicitando. Pero yo también veo dos aspectos más. Por un lado está el objetivo también de la institución educativa y el perfil de profesional que se quiere obtener del egresado al finalizar, porque de esa manera es como nosotros vamos a poder tener efectivamente el profesional con los contenidos, con las habilidades que queremos. Entonces, yo nada más me gustaría también presentarles nada más rapidísimo una, creo que el plan de estudio, de acuerdo a que nosotros llevamos siempre, para poder llevar a cabo la revisión de un plan de estudio, se lleva a cabo primero el seguimiento de egresados. Se hace una evaluación con el mercado de trabajo para saber qué es lo que se está solicitando. Además, se revisa qué tanto ha respondido esa formación a lo que se está solicitando en los diferentes ámbitos, no nada más laboral, sino de investigación y otros ámbitos. Entonces, creo yo que estamos respondiendo a la misión de formar estos profesionales integrales, capaces de planear, organizar y administrar bibliotecas, centros de información, centros de documentación, sistemas de información bajo estos principios sólidos de ética, autonomía que le permiten incidir en la mejora continua de la sociedad. Y estamos viendo que las áreas de nuestro plan responden a diferentes ámbitos en que se pueden desarrollar la parte de investigación o docencia, o todo lo que sería ya dentro, en los diferentes ámbitos dentro de estos centros de información, o si van a llevar a cabo un repositorio, tienen la parte de tecnologías de la información. Y además, con estas dos salidas con las que cuenta el plan de estudio, por un lado la de gestión de unidades de información y por el otro el de gestión de documentos, creo yo que estamos respondiendo en cierta forma a lo que se está solicitando, sobre todo porque les digo siempre que se lleva a cabo una revisión de estudio, no nada más es en lo que las áreas académicas o los diferentes docentes en una conversación, diálogo, llegan al cambio de algunos contenidos, sino esto va más allá, ver tanto el seguimiento de egresados, todo lo que les había comentado. Entonces, para mi manera de ver, creo que sí, y yo había pensado en esta respuesta que había dado la doctora Naranjo, y creo esto que decía ella entre el diálogo y estos aspectos lo veo muy interesante, pero yo lo había pensado entre qué le da sentido a la formación de los profesionales, yo creo que los contenidos, los contenidos porque es la manera, y este acercamiento con la realidad, porque muchas veces se puede dar un contenido desde el punto de vista teórico, pero este acercamiento con la realidad, de qué es lo que está sucediendo realmente en la práctica, para entonces, si este diálogo que comentaba la doctora Naranjo, que me parece muy interesante, que es entre la parte teórica y la práctica, realmente qué pasa y la solución de problemas que a veces es enfrentarlos a los estudiantes. Entonces, yo por eso decía que en esta parte del constructivismo, esta parte de la mediación que hace el docente en el acercamiento a los conocimientos, pero también acercarlo a la realidad, creo que es algo que ha servido mucho a los egresados. Yo les he preguntado a muchos que ya están dentro de diferentes labores, como en medios de radio, de televisión, ya la docencia, la difusión, si realmente les sirvió, y me dicen, como base, creo que hemos funcionado muy bien, hemos respondido a lo que nos da, claro, ya en algunos aspectos muy particulares de algún software, de alguna cuestión tecnológica, como se había mencionado, pues sí se tienen que ir actualizando, porque esto pues va cambiando, pero las bases principales sí se les dan. Entonces, a mi manera de ver, yo considero que el modelo del constructivismo sí está ayudando, sobre todo porque vemos, revisamos esta parte de los contenidos que creo que es muy importante, y sobre todo porque las materias optativas no están rígidas, entonces se puede ir cambiando algunos contenidos dentro de estas materias optativas, y entonces se puede ir actualizando de acuerdo a las diferentes necesidades de nuestros estudiantes. Por mi parte, yo lo dejaría aquí, gracias. Muchas gracias, gracias, interesantes comentarios, especialmente porque creo que todos lo vincularon al mercado de trabajo como un requerimiento de la sociedad, era también, o sea, muy bien por esa vinculación, pero los cambios, las características sociales van un poco más allá del mercado de trabajo. Obedecemos en primera instancia de si en algún momento ninguna universidad queremos formar desempleados, ¿verdad? Tenemos que poner atención especial en qué está requiriendo el mercado de trabajo. Pero también hay cambios, cambios sociales como los que decíamos ahorita, el manejo de tecnologías, los recursos digitales, etcétera, y cómo estamos respondiendo de manera directa a ello. Obviamente eso también permea el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver en este otro sentido. Hay cambios sociales, en este cambio, y no me dejarán mentir, en estos momentos de contingencia por pandemia, hubo un cambio en la sociedad, ¿sí? De pronto todos nos obligaron a estar en nuestras casas, a trabajar en nuestras casas, con los equipos, con las computadoras a distancia y demás. Y eso no podía esperar ni a cambios de modelos, ni a cambios de plan de estudios, ni a manejo de nuevos contenidos, sino teníamos que reaccionar de manera inmediata en todos los sectores. En la docencia, en el aprendizaje con los estudiantes, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo cotidiano, ¿sí? En todos lados impactó, no solamente en el ámbito educativo. En estos momentos, ¿cómo han operado ustedes, estando a cargo de grupos como docentes o de escuelas de bibliotecología? ¿Cómo han operado su modelo y su tendencia educativa en este ámbito a distancia, al cual nos enfrentamos así, de momento, de golpe y porrazo, después, decía yo, de siglos, no de años, de siglos, de una educación presencial, donde el contacto alumno-maestro era presencial y cercano? ¿Cómo lo están manejando en sus países? Bueno, empezamos con la doctora Edilma, por favor. Bueno, Lina, a ver. Sí, realmente esto nos cogió así, sin prepararnos, para enfrentar la docencia, los procesos de enseñanza y de aprendizaje, sin la presencialidad. Digamos que nosotros podemos decir ahora que hemos trabajado esos cursos presenciales apoyados con la virtualidad. La universidad viene implementando hace días, hace ya varios años, viene implementando la educación virtual y se está volviendo casi que una política. ¿Cierto? Entonces, lo que pasa es que como la universidad tiene sedes en las regiones, nosotros estamos organizados por departamentos del país. Cada departamento tiene su ciudad capital y otros municipios. Esos municipios conforman regiones. Entonces, la universidad ofrece educación en esas diferentes regiones y para ello se ha apoyado mucho en la educación virtual. De hecho, se tiene el programa de UD Arroba donde están alojados muchos de estos cursos. Lo otro es que la Escuela Interamericana de Bibliotecología con el programa de archivística, que también lo ofrecen regiones, pues ha tenido varios cursos virtualizados. Y nosotros, en el caso del programa de bibliotecología, empezamos la virtualización inicialmente para poder responder a la modalidad de doble titulación que tenemos con el Colegio de Bibliotecología de la UNAM y posteriormente los cursos se fueron implementando, no todos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Aprovechar esos cursos que ya estaban virtualizados para ofrecérselo a los muchachos. Pero, ¿dónde estuvo? Y los que no los tenían virtualizados empezaron a virtualizarlos. ¿Dónde estuvo lo más difícil? La realidad social. Y es la realidad de los estudiantes. ¿En dónde estaban ubicados? ¿Qué capacidades, qué condiciones de conectividad, pero también de recursos tecnológicos tenían los estudiantes? Ellos generalmente, pues al estar en la presencialidad, muchos de ellos, los que no asistían a estos cursos que estaban virtualizados, sino que siempre eran presenciales, sus recursos tecnológicos estaban centradas en las salas de cómputo de cada dependencia académica. Pero ahora todo fue distinto. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Dialoguemos. Miremos, muchachos, a ver cómo solucionamos esto. Hagamos un análisis de sus situaciones, quiénes se pueden conectar por equipos de cómputo, quiénes tienen que hacerlo por celular, quiénes tienen dificultades de conexión, quiénes no tienen equipo. Dialoguemos a ver cómo vamos a trabajar los contenidos, pero qué estrategias didácticas entonces vamos a utilizar. Se llevaron a cabo diferentes acciones. Esa primera comunicación con los profesores fue, entre estudiantes y profesores, fue fundamental. Luego, desde la coordinación de bienestar universitario, se caracterizó a la población para poder llevar a cabo como este trabajo. Se llegó a la donación de equipos de cómputo para estos estudiantes, pero también se prestaron todos los equipos de las salas de cómputo para esos estudiantes que no los tenían. Y la universidad, viendo que esto iba a generar tantas dificultades, pues se volvió más flexible. Aquí sí se vio lo que es la flexibilidad curricular en cuanto a cancelación de cursos, a mirar cómo era esto de las pérdidas, cuando las condiciones en realidad no daban para que un estudiante estuviera con estos cursos virtuales. Entonces, ¿de qué manera los profesores podíamos negociar el envío de las clases, de los contenidos a través del correo electrónico? El diálogo a través del WhatsApp fue fundamental. Y para esto, además, la universidad implementó cursos complementarios, una formación complementaria en cuanto a manejo de plataformas educativas, en cuanto a otras actividades. Y realizó, para cumplir con esa formación integral, también tuve en cuenta cómo la actividad cultural, la recreativa, la deportiva, así fuera virtualizado, con el fin de lograr una mayor tranquilidad. Eso fue hasta, en el caso nuestro, fue hasta septiembre. Ahora estamos iniciando un nuevo semestre académico y las condiciones son diferentes. Realmente, los estudiantes ya están más acopiados, nosotros como profesores también, porque si bien teníamos los cursos virtualizados, no estábamos acostumbrados a la educación virtual. Entonces, empiece también a manejar plataformas, que no es algo tan sencillo como compartir pantalla. uno le tenía que decir a algunos estudiantes, venga, dígame cómo hago esto, pero la universidad también nos capacitó rápidamente en todos esos aspectos. Entonces, digamos que hemos salido adelante. Bien. Ahí nos vamos implementando y sabemos que eso se va a volver tendencia. Claro, por supuesto, yo también lo pienso, que creo que vamos hacia esa modalidad, hacia esa tendencia, efectivamente. Y en este sentido, y pensando en que vamos o debemos ir hacia el desarrollo de una sociedad sustentable, el modelo creen que, o la tendencia creen que sea adecuada para promover este desarrollo o habrá que hacer algunos cambios. Bueno, yo... Doctora Edilma, perdóneme, perdóneme, doctora Brenda, por el tiempo vamos a juntar las dos preguntas y si nos responde brevemente la doctora Edilma en primera instancia. Para complementar su aportación anterior. Breve. Sí, frente a este desarrollo sostenible, hay muchas cosas que pensar y es el COVID nos modificó y quizá los objetivos del desarrollo sostenible quién sabe cómo se van a lograr. Si en el 2030, en el 2050 o antes. Pero nosotros debemos prepararnos para eso y esta presencia de las tecnologías les debe apuntar sobre todo a esa parte educativa y lo otro es que nosotros desde nuestras disciplinas con el manejo de la información que permea a todos los objetivos, a ese logro de los objetivos, creo que debemos adaptarnos. Cambios va a haber y nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. Así rápidamente. Gracias doctora. Doctora Brenda. Sí, yo también voy a ir muy rápido. Yo creo que con la diapositiva queda más claro. Lo que se hizo en el uso de las tecnologías pues fue utilizar los dispositivos móviles como ya mencionaba también la doctora Edilma, uso de algunas plataformas como Classroom, Zoom, Google Meet. Además hubo préstamo de equipo de tablet, se dio capacitación a los profesores porque muchos de ellos bueno, no conocían cómo hacer uso de estas tecnologías y bueno, se estuvo también buscando que pudieran compartir recursos, permitir también como el trabajo remoto de algunos documentos y bueno, facilitar la comunicación a través de las plataformas. En relación a la sustentabilidad, creo que son tres aspectos que se tienen que contemplar en la currícula y creo que nosotros dentro del plan de estudio se contempla como la parte de sociedad y la parte de economía. Creo que nos hace mucho falta ver la parte de medio ambiente y bueno, eso también se relacionaría con algunas otras cuatro dimensiones que ya no, ya creo que por el tiempo ya no nos daría como mucho tiempo, pero dentro de algunas de las materias que tenemos que son optativas, se tienen algunas materias por ejemplo de género, se tienen otras que ahorita están manejando todo lo de cómo actuar ante una contingencia dentro de las bibliotecas, entonces bueno, se está tratando de ir hacia allá, hacia también el cuidado de la salud y por eso les decía que estas materias optativas nos permiten ir como adecuando e ir más hacia esta parte de la sustentabilidad, sería todo por mi parte. Sí, especialmente como bibliotecólogos y documentalistas que trabajamos con libros impresos, con artículos impresos, con una serie de recursos en donde hacemos uso de recursos naturales y con los digitales hacemos uso de recursos energéticos que también habría que ver de qué manera impacta, ¿no? Doctor Carlos Miguel, ¿qué opina al respecto? Su micrófono, por favor. Doctor. Voy a responder rápidamente las dos preguntas. La primera de ellas en España, bueno, en España el curso empieza en septiembre, por así decir, y acaba en junio, en mayo-junio. Entonces, el año pasado, claro, como a partir del mes de marzo hubo un confinamiento que no podíamos salir de casa, el modelo fue evidentemente a distancia. Como ya es verdad que estos años pasados se habían creado un campus virtual con que hubiera una enseñanza presencial, se tenía este campus un campus de apoyo que se pudo lograr mejor o peor terminar el curso y el resultado la verdad que no fue malo. Este año ha sido un poco sorprendente porque por parte de nuestras autoridades académicas han apostado por la presencialidad, presencialidad en el aula y estamos dando clases. Los grupos se dividen en dos, eso sí, para que no sean muy numerosos, pero bueno, con todos, yo tengo 40 alumnos en el aula, 30 y tantos, y una semana viene la clase, esa misma clase, en el maula hay una cámara que la retransmite a estos los alumnos que se quedan en su casa siguiendo. Y esto, la verdad, que sí que es un modelo casi más fruto de la improvisación que de haberse madurado y sinceramente no sé cuánto durará porque lamentablemente vamos a otro confinamiento domiciliario, ¿no? Con respecto a la otra pregunta, claro, evidentemente pues una sociedad sustentable conlleva que aspiremos todos al bien común. Esto es muy complicado porque ya no es un tema de la universidad, es un tema pues de la propia sociedad, ¿no? Una sociedad cada vez más postmoderna, cada vez más individualista. Entonces, bueno, esto significa evidentemente que la universidad apostemos por esa función social que tiene la universidad, digamos, de formación de ya no solamente del profesional sino del ser humano con lo que implica de cultura ética y compromiso social, ¿no? El modelo de competencias que en teoría como antes he comentado tendría que ser integrado y tenía que haber también reflejado este aspecto, sinceramente no lo ha reflejado. Ni los profesores tenemos formación digamos para esta enseñanza de valores o transmitir esos valores al alumno que es fundamental, pero es más, la sociedad no lo demanda, la sociedad hoy por hoy está viendo la universidad simplemente como el medio para adquirir una formación para ciertas profesiones superiores, lamentablemente, ¿no? Entonces, pues mi visión en este aspecto lamentándolo mucho y por no demorarme más en el tiempo que veo que estamos ya en hora es bastante negativa, ¿no? Esta, yo creo que este modelo de competencias evidentemente pues también ese perfil humanístico que sería fundamental pues también se ha obviado, ¿no? Teníamos que caminar hacia un cambio en ese sentido. Muchísimas gracias doctores, si me lo permiten los organizadores del evento tenemos dos preguntas unos minutos más en línea y les comento a los ponentes de Edgar Chávez es generalizada la lentitud en las actualizaciones de los planes de estudios, ocurre solamente en la bibliotecología, se atribuye solamente a los procedimientos y trámites administrativos o hay más circunstancias. Y de una vez les digo la siguiente, ¿cómo se fomenta el constructivismo en el aula? A ver, ¿qué piensas al respecto? ¿Hablas sobre actualización? Bueno, la primera, yo podría responder la primera que bueno, tiene que esperarse uno a que salga una generación para poderle evaluar, entonces, para poder evaluar esa generación y efectivamente ver qué tan bien salió o qué cambios se pueden hacer. además de todo lo que va acompañado, que era lo que les decía, o sea, una revisión a la trayectoria de nuestros egresados, una revisión también a lo que solicita, entonces, no es algo tan fácil, además de este diálogo entre las diferentes áreas que se manejan en el plan de estudio para llegar a simplemente un borrador, entonces, tienen que pasar a veces hasta cinco o seis años para poderse llevar a cabo una actualización en el caso del colegio. Y la otra que nos hacía con respecto a cómo aplicarlo, pues sí, a veces es un poquito complicado, pero recordemos que las estrategias de aprendizaje van encaminadas hacia allá, o sea, qué tenemos que hacer para que el objetivo realmente se pueda cumplir y pueda ser medido en la evaluación a través de ciertas actividades. Entonces, yo creo que sí tiene que ser muy bien pensado en la planeación, no nada más dejar por decir un resumen o vean un video, o sea, van a ver el video, pero qué van a hacer con ese video, para qué va a servir el resumen, de qué va a apoyar al objetivo, entonces, sí es muy importante la manera en que se lleva a cabo la parte del constructivismo, que es generar algo de manera activa por parte del estudiante. Gracias. Doctores, Edilma, Carlos Miguel, Sí, no, el problema es, tú antes en la introducción, Lina, has dicho algo que me ha gustado mucho porque ha pasado en España también con todo lo que ha sido el proceso de Bolonia, ¿no? De sentido que ha sido casi un proceso más político que realmente educativo, ¿no? Porque, claro, esto significa muchas cosas. una formación por competencias significa, por una parte, el profesor como centro, cosa que en España, incluso en cualquier documento que ha habido de lo que era la nueva estructura de titulaciones, nunca aparecía el tema del profesor. Implica formación del profesorado, implica medios, implica muchas cosas que lamentablemente no se ha podido dar para que hubiera tenido éxito ese enfoque de competencias incorporando, evidentemente, los valores porque, como bien señalaba Brenda, pues eso significa actividades, significa grupos pequeños de alumnos, significa muchas cosas que hoy por hoy, por lo menos en la Universidad Española, no tiene esos medios. Claro. Y en cuanto a la lentitud de la modificación de los planes de estudio, totalmente de acuerdo. Lamentablemente me temo que es un problema de todos los países. Bueno, frente a la pregunta que nos hace la asistente a esta conversación, ¿por qué son tan lentas las actualizaciones de los currículos? Hay varios factores. uno es administrativo, debe haber voluntad administrativa, tanto de la universidad como de la dependencia académica, pero también debe contarse con personas que quieran asumir este trabajo porque es que no es sencillo. Hay que partir de eso que decía Brenda, la evaluación, una evaluación previa, recoger información del medio, recoger información de los egresados, analizar qué es el currículo completo como un todo, pero también el plan de estudios que viene a ser el microcurrículo y entonces ver qué necesitan, qué tendencias hay. Será que en realidad lo que tenemos requiere ser cambiado, cómo lo adecuamos a las tendencias locales, nacionales e internacionales porque no podemos vernos solamente en nuestro mismo contexto, pero además los profesores están dispuestos a trabajar y a colaborar con esa transformación que hay que hacer porque eso no se le puede delegar solo a una persona, es tan grande que requiere de un trabajo en equipo, requiere de recursos económicos, requiere de tiempo en los planes de trabajo de quienes se involucren en eso, entonces no es tan sencillo que lo ideal, si cada seis años mínimo, cada seis años, ojalá cada diez años, pero la realidad es otra, ¿cierto? Entonces no es tan fácil y la parte del constructivismo sí se la dejo a Brenda. Sí, ¿verdad? Coincido con ustedes en todos los sentidos, especialmente en esta parte de formación docente, ¿no? Llámese constructivismo, llámese enfoque competencias, llámese proyecto educativo por programas, ¿sí? Todo esto requiere una fuerte formación docente, ¿sí? Que permita aplicar técnicas, estrategias, corrientes, acordes a la filosofía y a la misión del plan de estudios. Si no hay esa formación docente, lamentablemente los programas de estudio están yendo hacia el fracaso, ¿no? Debe de estar siempre acompañado, un cambio curricular siempre debe de estar acompañado de esa formación docente. Y bueno, nos queda tarea pendiente, tenemos que pensar hacia el desarrollo de planes de estudio que respondan a esa sociedad sustentable, porque es el medio en el que estamos, es el medio en el que vivimos, tenemos que luchar por preservar todos nuestros recursos como vamos en el mundo, bueno, vemos que vamos mal, entonces, hay tiempo para repensar desde la parte educativa que somos fundamentales en todo el desarrollo de los países. Entonces, sin educación no hay desarrollo, sin bibliotecólogos documentalistas no hay un acceso crítico, analítico y razonado de la información. Entonces, válido, ¿no? con validez que permita ese desarrollo. Doctores, muchísimas gracias por su participación a nuestros asistentes a esta mesa, muchas gracias por acompañarnos, gracias por su participación también, nos despedimos de todos ellos y al equipo técnico, a los organizadores de este evento, doctora Catalina Náunz, doctor Ariel Rodríguez, y al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, muchas gracias, y de información, muchas gracias por este espacio. Gracias. Saludé con muchas gracias.